Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Gaia Oricard, yo soy Gaia como ya varios ustedes saben y en esta ocasión vamos a hacer un review de este deck estilo for kids o anime del personaje que tenemos en pantalla siguiendo con 5DS de las mejores series de anime que existen en el mundo mundial al menos para un servidor que es nada más y nada menos que este Greger su nombre en la versión japonesa o en la versión original es boomer sin embargo ya en la versión internacional se le conoce como Greger y bueno este personaje a resumidas cuentas antes era bueno luego se hace malo y luego entre comillas seguro va a ser bueno pero bueno la cosa de los que vimos el anime 5DS recordamos perfectamente este duelista el mismo pues es asesinado por los antagonistas los hermanos goodwin y ya el mismo revive como un dragzimmer vale este greger usa un deck reactor y de igual manera por ahí juega otras cartas salvo y demás que hacen soporte a su estrategia de su deck entonces pues vamos a ver su deck como tal este conste con 45 cartas en total y bueno vamos a empezar con el opening del mismo pueden ver todas las cartas traen back de anime como ya es costumbre vamos a hacer esto fuera de pantalla y bueno recordemos que tenemos estas cartitas estilo anime vale este es el deck de este greger disculpen me está acomodando y bueno pues vamos a empezar con su deck como tal 45 cartas en total ya les mencioné empezamos con esta carta que es black salvo blast sphere el drag tuner de este greger que va haciendo drag tuner doom submarine drag sea float dark sea rescue con dos copias dimension fortress weep 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 perdón diving explorer aquí tenemos al airbond de este greger o de boomer creación del airbond immortal chacu calúa o chalúa seguimos después aquí tenemos el flying fortress skyfar que van a ser como su monstruo principal dentro de su estrategia de los reactor tenemos aquí gigan baculan metal shooter después aquí tenemos super reactor re dos copias de esta criatura de hecho tienen también el arte anime seguimos sumo reactor es a es que perdón s k dos copias igual y por último trap rector y f si no me recuerdo y f ahí creo que es igual dos copias de esta criatura y bueno pues realmente eso han sido todos los monstruos del main deck de este en greger vamos a seguir con las cartas de magia tenemos aquí un alber of darkness gm trinete gm trinete limited removal machina armoured unit monster reborn mystical space typhon nobleman of crossoot tenemos aquí un speed world star blast star blast tenemos dos copias de esta carta sword of revealing light y seguimos con las cartas de trampa tenemos aquí carta exclusiva del anime dos copias de bazara este arte está muy padre bueno a mi me gusta mucho este arte call of the haunted chariot pile contaminated earth damage summon delta reactor dos copias de esta carta fake explosion fake explosion perdón dos copias igual de esta carta hidden soldiers strike slash y por último ultimate flare esta carta también es exclusiva del anime y terminamos con el extra deck son unas cuantas cartas solo son dos tenemos aquí a dark flat top esta es la versión dark synchro recuerden que también existe la versión synchro como tal que es como pues así un synchro normal pero bueno en el anime se juega como dark synchro y este es el monstruo dark synchro de este greger y por último tenemos aquí a dark strike fighter que es un monstruo synchro como en su temática reactor y todo eso vale y bueno pues eso realmente ha sido todo en el deck de greger como pueden ver es muy cortito muchas cartas que son nada más como cartas que iba a jugar a él por ahí vimos un Jigen Bakudan que nos recuerda un poco a Pegasus pero bueno pues eso ha sido todo en este deck el deck de greger o boomer como gusten llamarlo sé que los dos nombres las dos banderas este personaje es muy conocido y pues bueno eso ha sido todo en este video muy cortito la verdad están aquí apareciendo en mis redes sociales por si están interesados en adquirir este deck o cualquier otro deck que puedan ver en mi canal y pues eso ha sido todo en este video review yo me despido soy Gaia nos vemos en el siguiente video y que tengan excelentes duelos esta semana bye y que